Hola, en esta ocasión les voy a comentar sobre una noticia que me llamó bastante la atención. Hace un par de horas me enteré de la muerte de un vocalista, en concreto me refiero al señor Armando Vega Gil, que es vocalista de Botellita de Jerez. Yo la verdad no había escuchado jamás de este señor, ni jamás de esta agrupación, pero me llamó bastante la atención este caso y es por eso que lo quiero comentar. Bueno, ¿cómo está el asunto? Resulta que el día, no estoy seguro si fue el primero de abril o el 30 de marzo, pero se subió una publicación a través de la red social de Twitter, en el que un movimiento llamado Michu, disculpen si no lo he pronunciado bien, publicó una carta en la que una persona de manera anónima acusa de pederastía al señor Armando. La carta en concreto dice que cuando la persona que está acusando tenía 13 años sufrió abuso sexual, en concreto acoso sexual, por parte del señor Armando, cuando él tenía 50 años de edad. Eso es lo que ocurrió en principio. Después de esto resulta ser que el vocalista, que en paz descanse, publicó una serie de mensajes a través de redes sociales, en las que decía que una acusación de este tipo había terminado con su credibilidad. Las últimas palabras específicamente fueron, aunque se supiera la verdad, ya no tengo credibilidad. Entonces, después de hacer esto, el señor Armando tomó la decisión de quitarse la vida. Aquí lo que yo quiero comentar básicamente es, bueno, son varias cosas. Primero que nada, la manera en que este movimiento llamado Michu quiere hacerle llegar justicia a las víctimas, en especial a las víctimas que son mujeres. Yo considero que este no es el camino adecuado por varias razones. La primera de ellas es, se les está permitiendo hacer denuncias y no denuncias de me pasó y me miro feo. Denuncias bastante fuertes, que en este caso fue una denuncia de pederastía, de manera anónima. O sea, no ni siquiera hay que dar la cara. Basta con contactar este movimiento, publicas tu, mandas tu carta, que te la publiquen y ya. Entonces, se hacen denuncias bastante fuertes de manera anónima. Eso, para empezar, a mí no se me hace nada adecuado. Después, cuando pasan, haces la denuncia como movimiento y cuando pasan determinadas cosas, como en este caso, esta persona que decide quitarse la vida, resulta que con un movimiento, pues te deslindas. En concreto, en este caso, el movimiento Michu se deslindó diciendo, el suicidio de Armando Vega Gil fue una dolorosa decisión personal. Les voy a poner un ejemplo que quizá no es el ejemplo más adecuado, pero lo haré con el fin de que se entienda mejor lo que trato de decir. Si ustedes van a un lugar donde haya muchos osos y ponen una trampa para osos, posteriormente el oso cae en la trampa y a las pocas horas o días el oso pierde la vida, ¿de quién es la culpa? ¿Fue una decisión del oso? ¿Es culpa del oso? ¿O fue culpa de la persona que decidió poner la trampa? Para mi gusto, no puedo decir que... no puedo deslindar al señor Armando de su responsabilidad como persona al tomar esta fuertísima decisión de quitarse la vida, porque todas las personas somos responsables de nuestros actos. Pero si en un principio no hubiera existido esta denuncia pública de esta manera, o sea, tampoco voy a decir si esta persona era culpable o era inocente, porque eso no me corresponde, para eso es que existen las autoridades, los jueces, a ellos son a los que les corresponde determinar este tipo de asuntos, pero lo que... no, bueno, como digo, no voy a tomar papel, parte de papel de juez en este momento, no me corresponde, pero sí quiero hacer hincapié en esto, si la denuncia se hubiera hecho de manera ordenada, o sea, a través de los procedimientos que se deben hacer unas denuncias, o ni siquiera eso, ponle esto que la denuncia se hubiera hecho de la misma manera, que se hubiera hecho una denuncia pública, pero que hubiera habido un nombre, o sea, que una persona hubiera dado la cara y les hubiera dicho, yo soy la persona que te está acusando, ahí ya cambian un poco las circunstancias, porque esta persona instantes antes de quitarse la vida se estaba luchando contra un fantasma, contra una carta anónima publicada por el movimiento Micho, y en palabras del señor Armando, que dice que aunque se supiera la verdad, ya no tengo credibilidad, fueron sus últimas palabras, como ya había mencionado, es la verdad, este tipo de acusaciones destruyen la vida de personas, como ya lo comenté, es algo bastante grave de lo que se le acusa, entonces, pues en esta batalla, que duró muy poco, entre el movimiento Micho y el señor Armando Vega, pues hubo un perdedor, este perdedor fue el señor Armando. Aquí quiero hacer un breve paréntesis, para aclarar, no quiero que después me vayan acusar y digan, no, es que tú estás en contra de que las mujeres se expresen y que las mujeres sufrimos violencia y cómo es posible que se desacrediten este tipo de movimientos y cosas de ese estilo. Como ya comenté, el movimiento Micho se deslinda, dice que fue una decisión personal, pero, pues si no hubiera habido toda esta serie de circunstancias, no hubieran orillado al señor Armando a tomar esta dolorosa decisión personal. Así es como están las cosas. Además, este movimiento hace llamado a no desacreditar los testimonios de las víctimas. Como ya mencioné, no se está desacreditando el testimonio, simplemente se está cuestionando la veracidad de este, ya que este se hizo a través de una publicación de manera anónima. Eso, pues, es, para las personas que saben, cuando hay un testimonio de una persona contra un testimonio de otra persona, se les tiene que dar el beneficio de la duda a ambas personas. Pero cuando es una persona de manera anónima contra una persona, se le tiene que dar el beneficio de la duda a la persona, porque quien la está haciendo de manera anónima, no sabemos, pues, qué hay detrás, si quieren acabar con la persona, si es verdad, si es mentira, no sabemos nada de eso. Y ya para finalizar, este tipo de situaciones de que, bueno, este tipo de movimientos que se supone que luchan por darle voz sobre todas las mujeres que son víctimas de violencia, para mi gusto no son el camino, porque cada quien lucha por lo que cree que es correcto. Pero luchar por hacer valer los derechos de las mujeres, para mi gusto no es lo correcto, pero no porque me quieras desligar de esto, les voy a dar el motivo. La cuestión de que haya justicia o no, no es cuestión de ser hombre o mujer. Hay justicia porque el sistema económico en el que estamos permite ciertas cosas. Este tipo de cosas son, por ejemplo, que la justicia solo se le da a las personas poderosas o adineradas. La justicia no suele llegar a las personas pobres, económicamente hablando, con independencia de si eres hombre o si eres mujer. Por lo que se debe luchar es por la igualdad entre todos, no por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo les voy a comentar aquí un caso personal. Yo personalmente he tenido litigios legales con bancos, con empresas multimillonarias. He hablado con los abogados de las empresas y todo y los abogados me han comentado. Las empresas siempre lo que buscan es ganar a costa de lo que sea. Y como ya lo mencioné, la lucha que debería realizarse en realidad no es porque se le dé justicia a las mujeres o porque se le dé justicia a los hombres, porque ni siquiera hay equidad entre iguales. Hay hombres y hay mujeres muy poderosas que se pasan por encima de los derechos de todas las demás personas sin distinción de sexo. Entonces esa es la verdadera lucha que se debería emprender. No este tipo de luchas que no llevan más que a este tipo de situaciones. Pero bueno, este sería mi comentario. Tomen ustedes sus consideraciones. No le estoy pidiendo que piensen igual a mí, solo le estoy pidiendo que valoren sus comentarios, valoren las decisiones que toman, porque todas las cosas que hacemos traen consecuencias. Y en este momento el movimiento Me Too le ganó al señor Armando. Bueno, esta sería toda por esta ocasión. Nos estaremos viendo más adelante. Gracias por ver el video.